Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Atrévete, de Neki Jam. Empecemos. La canción habla sobre un deseo profundo de escapar de la rutina y las restricciones para disfrutar de la vida al máximo con alguien especial. El narrador expresa su interés en llevar a la persona que le gusta lejos de todo, sugiriendo que juntos podrían vivir una experiencia diferente y emocionante. A pesar de los errores y decepciones del pasado, el narrador le anima a atreverse a explorar nuevas posibilidades. El narrador propone la idea de pasar la noche juntos, combinando sus energías y deseos. La canción transmite una sensación de libertad y emoción al escapar de las preocupaciones y las inhibiciones. También hace hincapié en la química y la atracción entre ellos, enfatizando que se complementan mutuamente. El tono de la canción es positivo y lleno de energía, invitando a la persona a dar el paso y disfrutar de un momento único juntos. Se menciona la posibilidad de escapar a la playa, dejando atrás el miedo y las inhibiciones, para disfrutar del sol y la arena mientras comparten momentos íntimos. A lo largo de la canción, el narrador repite la idea de atreverse, alentando a la persona a tomar la decisión de escapar y vivir el presente con pasión. La canción fusiona elementos de romance, deseo y aventura, creando una atmósfera de liberación y empoderamiento en la búsqueda de la conexión y la felicidad. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.